Jenny Berenice a Jan Alain. Si se robó mucho, hay que investigar mucho. La directora de persecución de la corrupción administrativa, Jenny Berenice Reynoso, se mostró confiada de que todo aquel que sustrajo fondos públicos en el caso Medusa, donde Jan Alain Rodríguez es el principal implicado, no quedará fuera de la investigación. Lo que sucede es que si se robó mucho, hay que investigar mucho. No es posible un gran robo hacerlo con una pequeñita investigación, dijo la representante del Ministerio Público a la salida del tribunal donde se conocía la petición de prórroga de las investigaciones que ha hecho la Procuraduría General de la República. Indicó que en el transcurso de la investigación se determinó que el entramado sustrajo el triple de los fondos que en principio se tenía establecido en la acusación donde se solicitó medida de coerción, razón por la cual se han visto en la necesidad de solicitar una prórroga de otros cuatro meses. Y las modalidades fraudulentas y delictivas que la investigación ha ido determinando nos ha llevado a hacer decenas de interrogatorios, a hacer rastreo de decenas de empresas que se utilizaron con personas a quienes se le falsificaron documentos, les robaron identidad. Entonces todas esas líneas de investigación y bajo ninguna circunstancia aquí no se va a quedar nadie fuera. Sostuvo. Señaló que hacer una investigación seria lleva tiempo, el cual entiende que no se han inventado, sino una facultad que se la otorga el Código Penal. Dijo que cuando presentan un caso lo hacen con las pruebas y que los hechos nuevos, como han ocurrido, citando el caso de los alimentos que se suplían en las cárceles, hace que se extienda la investigación. Todo ese entramado, todas esas empresas se crearon en torno al imputado Llanarán Rodríguez a través de su cuñado. Eso no se va a quedar sin investigar. Todos los hechos se van a investigar. Todas las imputaciones y cada peso que se distrajo al Estado, nosotros lo vamos a investigar. Cito. A continuación, oigamos qué dijo Jenny Berenice y luego haga usted su comentario. La defensa de los imputados. No se dieron cuenta por ningún caso unistado en este caso. Bueno, lo que pasa es que si se robó mucho, hay que investigar mucho. No es posible un gran robo hacerlo con una pequeñita investigación. Y regla el Ministerio Público. Se robó mucho, muchísimo, al triple de lo que habíamos también siendo una medida de coerción. Y las modalidades fraudulentas y delictivas que la investigación ha ido determinando, los ha llevado a hacer decenas de interrogatorios, a hacer rastreo de decenas de empresas que se utilizaron con personas, quienes les falsificaron documentos, les robaron identidad. Entonces, toda esa línea de investigación, bajo ninguna circunstancia, aquí no se va a quedar nadie fuera. Todo el que robó, todo el que participó en este entramado de coerción, va a ser imputado por el Ministerio Público. Y hacer una investigación seria lleva tiempo. Pero nosotros no nos hemos inventado el tiempo. ¿Cuál código que dio esa facultad? Y nosotros hemos demostrado que cuando presentamos un caso, lo presentamos con las pruebas. Porque cuando acusamos, acusamos por las pruebas. Entonces, hechos nuevos, como han surgido, como en el caso de los alimentos, que todo ese entramado, todas esas empresas se crearon en torno al imputado, Jean Alain Rodríguez, a través de su puñado. Eso no se va a quedar sin investigar. Todos los hechos se van a investigar. Todas las imputaciones, cada peso que se distrajo al Estado, nosotros vamos a imputarlo. ¡Gracias!